Estamos de noche, la abuela está muy cansada, la pobrecita. ¿Se puede recortar? Ay, qué mejor que descanse. Está en mi cartera. ¿Y nada se lo está ahí o no? No, ahí está. ¿Dónde está? Ahí, ahí. En mi cartera. Ay, no sé. ¿Qué es? Entonces, ya picamos, ya partimos la tomate y la cebolla. ¿Ahorita qué es? La lechuga. ¿Hay lechuga? Tengo pues y yo vendo hamburguesas. Vendo enchiladas, vendo panes. A ver, ¿cuánto vienen a comprar? Ahorita no han venido porque no hemos estado. Solo pagando, nos lo hemos pasado. No está. ¿Qué? ¿Qué nombre es esto? Entonces está en mi carro. ¿No? En mi carro. ¿En su carro? No, mi amor, está en el carro. ¿Ya revisó todo nuestro? ¿Qué busca? Mi cartera. No, no sé si es. Andrés, ¿en el carro está? No está. Ya revisé todo. Todo voy a limpiar. Miren, Andrés, cómo va a la noche. Todos andamos como que parimos un hijo. El Andrés. Así está. Hello, muchachos. Todos estamos. Hay nada más estas cosas. Para cerrar la puerta. Espérenme, ahorita voy a buscar. Estamos fritos. Hola, ¿qué tal? Hola, muy fritiado. ¿Ya terminaron? No. ¿Está buena su comida? ¿Cómo es? Sí, mamá. ¿Ah? Andrés, no mira, muchachos. Mira, Dani. Dani. Dónde. Este es de las suertes. Ajá. Cuando tenga necesidad, los voy a cambiar. Pues mira, me olvida para ti. Mira, tú ya estás. No, hombre, te vieras esperado porque falta. Ya la lava. Entonces, pásenlas a otro plato grande. Y lava este. Bueno, Dani me está ayudando a cocinar porque... Unas hamburguesas. Sí, es lo más fácil de echar. Es que ahorita... Entonces, mañana va otra vez. Ay, buena madre. Esto en vez de paseo parece castigo. Primero paseo y después castigo. Ya no íbamos a subir con Paola, nos íbamos a quedar a la mitad. Teníamos miedo abajo. Ay, sí, para que dio miedo hasta arriba. Dio un poco de miedo. A mí me dio miedo porque se miraba para abajo así como que... Uy. Y imagínense un trompezón ahí. Nos quebramos la cabeza. Ya no salimos vivos. Ya no salimos vivos ahí. Sí, pero gracias a Dios no nos pasó nada y regresamos con bien a nuestra casita. Y ahorita pues vamos a cenar y luego pues a mimir. Paola subió, pero por la Ashley. Por la Ashley. Porque se la llevó a André. Se la llevó a André. Allí va. Por a... Mira el amor de madre pues... Si no hubiera sido por la Ashley, yo no subo. Yo no subo. Habían cosas fechas. Sí. Sí. Ahí fíjense que ese se llama... Donde fuimos es la muela. Está a la par del cerro quemado. Y yo miro que la gente ahí va a pedir... Va a orar. Y también va a hacer cosas malas. Hallamos un... ¿Cómo es una oveja negra? Enterraba. Y con velas. Mejor más fuimos. Sí. Más tranquilos. Dani, tráiganme una mayonesa allá y una salsa dulce matiendo por favor. Voy a ir ya, la vaya con la... ¿Y quién quiere capuchino? ¿Y quién quiere capuchino? No. ¿No ahorita? No. Abuelita. Adivina, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Adivina. Pescado. ¿Cómo puede pescar? ¿Por qué? Para la carne. ¿Sí? ¿Le dice el pescado a tu mamá? ¿Verdad que sí? ¿Se siente a pescado? Tal vez nosotros. Vamos a cocinar a la perra. No, no es el pescado. Ahí está Paola. Ay, no, hay que la abuela se le colgó de la carne. No nos habíamos acordado. Y daña ahí, siguiéndome la corriente de ese y niña. Recuerda que no hay que no hemos creído la carne. Y yo ya le iba a echar la salsa y la mayonesa al pan. Pero ahorita ya. Ya, se acordó. Y la carne. Y la chica dice, yo puedo hacer muy bien carne. Solo pan me va a dar bien. ¿Ven a esa la carne, ve? Grande. Se encogen, va. Estas no, porque ya vienen prensadas. Ah. Ah. No, no me gusta. Ah. ¿Qué lechuga? No. ¿Vos? Y allá arriba lechuga. ¿Sí? No. Ya se está dorando la carne ahí. Miren. Qué rico. Esta compro yo a veces, pero hay una carne que yo compro que ya viene preparada, miren. Y ya solo le pongo sal y un poquito de pozo media. Ya viene lista. Miren, pues. Bueno, entonces vamos a dorar estas toquitas y vamos a hacer una hamburguesa y al final nos acordamos de la carne. Y ya puedo echarle la mayonesa. Sí. Y la salsa. Es que yo vengo cansada mucho, pero la gente siempre comer y yo tengo amos. A mí no me gusta la hamburguesa, ya, amor. Sí, más o menos. A mí no me gusta. No he probado tu mano. Ni de McDonald's tan fea vos aquí en McDonald's. De feras. A mí sí me gustan los Big Mac. Solo le meten el panito, un tuquetito y ya. ¿Y un pepinillo? Ay, no, el pepinillo no me gusta. A mí no. Tú, chicas, vimos a McDonald's hasta el pequeño de ángel. Yo me quedo hasta muda porque no tiene nada de hamburguesa. Y cincuenta que exhales. Cuenta, 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 cuenta. Esa va a descartar. Bueno, amigos, continuamos porque ahorita vamos a terminar del horario. En unos minutos. Bueno, ya tenemos los panes hechos. Sí. Ahorita la está echando la lechuga. Ay, me acuerdo que ahora es sin lechuga, ¿eh? Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. Sin lechuga. Ahí está la carne, mía. Ajá. Qué rico. Ico, 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 Ico. Entonces ponemos la carnita. Y lau. Y lau. Miren qué rico se ve. Ya me dio. Miren, ahí ya vino un gatito. Raúl. Raúl. Raúl, dice. Raúl. Vamos a hacer el queso. Y el queso. El queso. Hoy aprendí a preparar hamburguesas. No sabía. Bien. Yo no sabía. Te enseñaron. No, yo aprendí sola viendo unos tutoriales en día. Porque yo no sabía. A mí se me hacía que si era muy complicado. Pero era fácil. Sí, mira. Vamos. 50 pesos la vamos a dar. Mira, la islita. Esta es la islita. ¿Y en la recompensa? Se bañó bien, ¿no? Nadaba ahí. Y para nosotros nos vamos a caer. ¿Y en la cocina? Ay, no, el gato como llora. Miren, se esconde, dice. Ahí no la mira nada. Entonces, ahorita vamos a poner lo que dice el ceboll. Y la ceboll. Si faltaba eso, va. Y lo dejó de último. No, ese va de último. Va de último. El queso va encima de la carne. Ah, bueno. Para andar al lado. Juchita, pero para almuerzo comemos bien, ¿te viste cuenta? Y ya tengo hambre, ¿no? Sí, la caminada. La caminada. Ay, no, pa' mal. Miren cómo lo coloco. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No! Es que ahorita está bañada. Yo decía, ¿pero qué es lo que truena? ¿Qué sé, ahí está prendido? Sí, está prendido. Ya me había asustado. ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo, nosotros dos aquí hueliendo. No sentías pa' joven. No sentías pa' joven. Ay, ¿no? Yo no sé cómo volteé ahí ahí y vi el sartén sacabando humo. También está besando a todos lados, la vez. Y de aquí. Ahí está el luchito. Ahí viene el chiris, viene el bravo, dice. ¿Cómo no? ¿Qué le duele? Los pies. A mí la espalda y los pies. No, las piernas. Ah, también. Ahí está. Entonces le ponemos de pan. Pero qué pan. Míralo. No, deje. Lo revo. No, es que eso venía en el carro. Y lo destriparon. A ver, ese parece caite. A la cara. No, es también solo que se apacharon un poquito porque estaban hasta dedos. Que lo que pasa es que ya no hay pa' joven. ¡Ah, sí! ¡Ven, ven, ven, ven! Ajá. Bueno. Vamos a servirnos y aseguramos las frutas y las reguesas. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.